Estamos con Ignacio Stegman, presidente de 3M y de IDEA. Ignacio, muchas gracias por acercarte a la Escuela de Negocios para conversar con nosotros de liderazgo. No, un gran placer para mí compartir este espacio. Gracias por entrevistarme. Bueno, arrancamos con la primera pregunta. ¿Qué competencias pones en juego a la hora de ejercer tu liderazgo? Bueno, creo que lo más importante a la hora de ejercer liderazgo es generar empatía y conexión con la gente que te toca liderar. No veo el liderazgo como una característica personal de una persona, de alguien, sino que veo el liderazgo como una relación. Una relación entre una persona que le toca liderar ante una determinada situación o circunstancia y las personas que se están dejando liderar en esa misma circunstancia. Con lo cual, al ser una relación depende de las personas, depende del líder y también depende de las circunstancias. Y en la conjugación de esos tres factores es que se da esta relación de liderazgo. Entonces puede ocurrir que una misma persona, con un mismo grupo, pueda ser líder en una situación y no líder en otra. Entendiéndolo así, entonces lo que es muy importante es esa conexión entre las personas que van a ser lideradas y el líder en esa situación. Sí, es muy bueno eso que dijiste, ¿no? El liderazgo, un atributo conseguido por otras personas hacia una persona en un contexto y en un dominio determinado. Sí. Muy bueno, muy bueno. Me parece fundamental entenderlo así y me voy a poner dramático en el comentario. Pero si querés, hubo situaciones de un país en una situación que fueron liderados por una persona, como puede haber sido Hitler en Alemania. Hay que ver si los alemanes se hubieran dejado liderar por Hitler en otra situación y en otras circunstancias. Es un punto dramático el que estoy hablando, pero es entender que no depende solo de la persona. Y en los grupos también, cuando hay un grupo de trabajo y una situación, yo creo que los grupos que mejor trabajan y que mejor desempeño tienen, lo hacen cuando ante determinadas situaciones, a veces los liderazgos de ese grupo van cambiando y van rotando. De hecho, es un tema central de los equipos de alto desempeño poder compartir los liderazgos. Entonces, entendiéndolo así, se hace menos relevante las características específicas de una persona o que son inherentes a la persona, sino que es una relación. Está muy bueno eso, ¿no? Porque a veces se confunde con esto del decálogo de los puntos que tiene que tener una persona para ser un líder, como si fuera un propósito en sí mismo querer ser líder. Y si te aprendés esos 10 puntos, ya por eso lo podés ser y pasa más por este lado que estás contándonos vos. Sí, y mirándolos desde ese punto de vista, es muy importante que una persona que va a tener una situación de liderazgo, logre generar mucha empatía y entender exactamente qué moviliza a las personas que le toca llevar en esa relación. Esto es central. A mí, en mis características personales, ya me cuesta liderar a unas personas si no logro sentarme, entenderlas, conocerlas, saber cómo las puedo ayudar y poder, en este rol, encontrar el punto en común en el cual vamos a ir hacia un lugar, pero ese lugar hacia el cual vamos a ir, por supuesto, tiene beneficios para el grupo, pero también para la persona, y la persona va cumpliendo sus objetivos personales a la vez que los grupales. Con eso vas pudiendo generar un mecanismo y una situación que genere resultados extraordinarios. ¿Y qué rol, qué papel juegan las emociones en ese trabajo que estabas contando? Bueno, son centrales, por lo menos entendiendo el liderazgo desde este punto de vista. A veces se puede entender el liderazgo como una persona que da órdenes, instrucciones para que sean seguidas y las emociones jugarían menos. Pero yo creo que ese es un liderazgo ya más perimido, más obsoleto, más del pasado. Y entonces hoy es imposible generar una relación de liderazgo sin entender la parte emocional, porque es lo central para conectarse con la otra persona. Ignacio, si tuvieras que pensar en algún líder que influyó en vos, ¿quién es el primero o varios, no necesariamente uno? ¿Quiénes se te vienen a la cabeza en este momento? Me han hecho muchas veces esa pregunta, y es una pregunta que me cuesta mucho contestarla. Primero creo que nadie tiene que tomar diciendo, yo quiero ser un líder como X persona. Porque la verdad es que uno va aprendiendo de los líderes y va aprendiendo de las personas y va tomando cosas que le permiten generar su propio perfil de liderazgo, su propia personalidad y su propia forma de relacionarse en esas situaciones de liderazgo. Yo puedo tomar, si querés, el empuje de mi madre como aprendizaje fuerte, desde el momento de nacimiento, por circunstancias personales, ha tenido que tener mucho empuje en su vida y, bueno, eso sí ha tenido un impacto en mí, claramente. Y después he ido tomando, he ido tomando más de algunos jefes la posibilidad de enclarse en los valores. Por mi estilo y por mi, cómo me siento cómodo, trabajo mejor en situaciones de liderazgo en donde los valores están en juego, en donde la gente se moviliza por valores que aquello que se moviliza por una motivación extrínseca o solamente lo que recibe a cambio. Entonces hay líderes que me marcaron en mis principios de mi carrera profesional en ese sentido. Así como por la oposición, he tenido situaciones de líderes que veía fuertes y llego a una situación en la cual los valores no juegan o él no los tiene en cuenta y me destruyen toda la relación de liderazgo con esa persona. Me pasó, me la han destruido, digamos. Pero también sacás aprendizajes de esos lugares, ¿no? Correcto, correcto. Y va fortaleciendo tu estilo de liderazgo. También soy analítico en el ámbito empresarial, la forma de liderar y de discutir y de charlar con las personas con las cuales estoy en la empresa. Me gusta siempre que todas las discusiones de objetivos y de planes de acción tengan un ancla en lo objetivo y para eso soy analítico y trato de esforzar mucho de las discusiones en lo analítico, creo que hacen crecer a las personas porque muchas veces contrastan ideas con la realidad, ese proceso de ser analítico. Principalmente por eso, acelera los procesos de aprendizaje el analizar objetivamente la información. Eso también, como es un buen elemento de aprendizaje, lo tomo muy en cuenta. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias. Son muy generosos por acompañarnos una vez más en la Escuela de Negocios y acercarte a conversar sobre el liderazgo. Gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, que siga adelante la Escuela con todo lo bueno que viene haciendo. Muchos éxitos. Muchas gracias.